Muy buenas, pues ya mañana en la mañana aquí en Chilpancingo Herrero estamos aquí en oficinas de gobierno y del estado donde están a cargo de catastro le voy a pedir por favor que nos doy su nombre y cargo para no robarme la entrevista para gente que nos hace ver tanto por televisión como Europa, Estados Unidos y que nos platique cómo está recibiendo su oficina y cómo están sacando adelante toda la problemática en nombre del porción gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero En principio, muy buenos días mi nombre es Neftalí Melo Salinas, servidor, soy contador público de profesión actualmente coordinador general de catastro del gobierno del estado cumpliendo con una encomienda que el señor gobernador, el licenciado Ángel Aguirre tuvo a bien hacerme, la cual asumo con toda responsabilidad y con todo el profesionalismo que me caracteriza ¿Realmente cómo recibe esta oficina y qué problemas han resuelto? Pues como todas las oficinas de un cambio de administración con los problemas en cuanto al aspecto administrativo el personal nuevo, hay que ubicarlo en sus respectivas áreas hay que darles a conocer las nuevas estrategias de trabajo la información en ocasiones pues no fue la requerida y la que nosotros pensamos encontrar pero afortunadamente haciendo uso de nuestra modesta experiencia y haciendo el esfuerzo hemos podido integrar lo que más urge y hemos podido ya avanzar y estamos ya dando buenos resultados Muy importante lo que nos queda decir señor pues esto es muy importante en la oficina porque nos estaba platicando el otro día fuera de cámara que pues es muy importante gastar eso porque se hacen varias funciones y que actualmente se han integrado si hay que nos platicara por favor que es lo nuevo Sí, actualmente tenemos un programa muy importante que nos insulió el señor gobernador el señor secretario general de gobierno nuestro jefe directo el licenciado Abel Echeverría dependiente desde luego de nuestro jefe superior que es el contador Jorge Salgado Leiva un programa de modernización del registro público de la propiedad y de catástrofe ¿En qué consiste esta modernización? En que hoy en día la mayoría de los estados por un convenio nacional con la Cedesol y el Inegi están actualizando, modernizando los catástrofes ya que es el lugar donde se obtiene el padrón general de las propiedades de los bienes inmuebles que es muy importante tenerlos actualizados de ahí dependen los derechos por certificación de evalúos dependen las bases catastrales dependen los impuestos sobre los traslados de dominio y una gama de impuestos que se derivan de ahí ¿A qué área geográfica le toca a usted cubrir? Sí, propiamente nosotros estamos coordinados con cuatro estados que son los que forman parte de este programa al que pertenecemos que es el estado de Morelos el estado de México el estado de Michoacán y el estado de Guerrero ¿Actualmente cubre todo el estado de Guerrero lo que es Catastro o nada más el municipio de Chilpancingó? nosotros cubrimos los 81 municipios del estado los cinco municipios más importantes que es el municipio de Acapulco de Juárez Chihuatanejo de Azcueta Chilpancingó de los Bravos Iguala de la Independencia y Taxco de Alarcón conforman el 94% del padrón electoral el resto es lo que les llamamos el resto de los estados para conformar los 81 es el 6% de los cuales se conforma al 100% pero como usted acaba de escuchar el cúmulo descansa o se resume en esos cinco municipios ¿Actualmente lo que es cómo se llama los diferentes áreas del municipio tanto de Acapulco como del estado de Guerrero le entregan tiempo y forma el estado actual de la situación catastral? Efectivamente en cuanto a los cinco estados más importantes cinco municipios más importantes que mencioné la información es oportuna tanto en el aspecto catastral en los derechos por consumo de agua y el impuesto predial son oportunos los demás municipios los estamos combinando y dentro de esta modernización vamos a meterlos para que dicha información también llegue oportuna Bueno señor pues muchísimas gracias algo que quisiera agregar por favor que se nos haya pasado pues decirles que aquí estamos a sus órdenes abiertos para el público en general y pues cumpliendo las instrucciones superiores de nuestro señor gobernador del estado el licenciado Antonio Reguida Rivero nuestro jefe directo el licenciado Abel Echeverría Pineda desde luego por instrucciones del contador Jorge Salgado Leiva nuestro jefe superior porque es el secretario de finanzas de administración del estado Ok señor pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues que esperemos que todo siga saliendo bien en representación del señor gobernador Muchas gracias por esfuerzo por dedicación pues creo que nos van a quedar las cosas lo haremos con todo gusto y gracias por la entrevista muy amable Gracias señor No pues se lo agradezco Gracias